aquí la hamaca de la vecina retada por un segundo retira en una foto viendo un seño que está prestando con una malla de aquel lado tranquila aquí, hoy las aves ya se fueron en un perrito ahí narcótico y la espanto se fueron para el parque que está allí el lado hay alguna más que otra pero no mucha yo caminando aquí en la grama de cárcel desde tres años ahí está el señor pescando con la malla vi que cogí un pescado ahorita ahí está así es, ella te enseña escándalo qué belleza, qué tranquilidad hoy es mi día libre y yo aquí tranquila besito besito y si agarró pescado agarró pescado y señora ya ve besito besito bye relajándome relajándome aquí estoy estresándome totalmente con los pies en la tierra en la tierra me veo A ver.